En abundancia, amigos queridos, así que con toda alegría, con todo el corazón, vamos a recibir a nuestro amado Pastor Hugo Albornoz, dándole toda la gloria del Señor. Amén. Yo le indico a mi pastor, yo le doy. Gracias. A su nombre. ¿Quién vive, hermanos? Cristo vive. Maranata. Cristo vive. Bueno, que Dios bendiga a cada amigo que está aquí en la plaza. Hemos venido a traer la palabra del Señor. Los hermanos que me antecedían han compartido la palabra. Gloria al Señor y esperamos que sea una bendición para su vida. Nosotros no estamos aquí, mi amigo querido, para hacer un show, ni tampoco, mi amigo querido, para pedirle dinero. No estamos aquí para ninguna otra cosa sino para predicar el Evangelio de Jesucristo. Y el Evangelio que predicamos es el Evangelio que está en las Sagradas Escrituras. El Evangelio que está en la Biblia. Y la Escritura, mi amigo querido, señala, sabe que me llamó la atención cuando yo iba a pasar. El hermano dijo, vamos a escuchar el último mensaje. Y yo le dije, santo Dios, habrá un día que se escuchará el último mensaje antes que suene la trompeta y nos vamos al cielo, hermanos. Los cristianos esperamos que un día suene la trompeta. A eso le llamamos bíblicamente el arrebatamiento de la iglesia. Lo que dijo el Señor Jesucristo en San Juan, capítulo 14. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Él habló, voy pues a preparar lugar para vosotros para que donde yo esté, vosotros también estéis. No se esturbe vuestro corazón, dijo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Ahora bien, amados hermanos y amigos, usted a lo mejor piensa que no va a morir nunca. Pero sabe que le tengo una mala noticia, sí se va a morir. Puede ser hoy o en 100 años más, yo no lo sé. Pero de que tenemos que morir, vamos a morir. Los cristianos tenemos una esperanza distinta. Los cristianos podemos morir, pero también tenemos la opción de que Cristo puede venir antes que nos toque la muerte. Y no veamos muerte, sino que seamos arrebatados. ¿Cuántos cristianos que están aquí dicen amén a esa palabra? Santo es el Señor. También, mi amigo, quiero decirle que usted morirá dos veces. Ay, santo, ahí sí se confundieron a mí. Ya le voy a explicar. Nosotros los cristianos, fíjense que nacemos dos veces. Usted, como inconverso, una sola vez. Pero a usted le va a tocar morir dos veces. Si Cristo no viene antes, nosotros vamos a morir una vez, nunca más. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Santo es el Señor. El creyente nace del vientre de su madre, ¿cierto? Cuando viene a esta tierra y luego vuelve a nacer de agua y de espíritu. Eso dice San Juan, capítulo 3. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acuerdan de San Juan, capítulo 1? Cuando la Escritura dice que no son engendrados por voluntad de carne ni de sangre, sino de nuestro Padre Celestial. La Escritura habla que los creyentes nacemos de nuevo. ¿Cuándo? Cuando vinimos a Cristo. Porque empezamos nueva vida. A su nombre sea la gloria. Tenemos dos nacimientos. Pero aquel que no entregue su vida a Cristo, tendrá que morir. En esta tierra morirá, mi amigo querido, corporalmente. Y después, otra vez la Biblia dice que será juzgado. Y será lanzado al lago que arde con fuego y azufre. Escuche esto. Esta es la muerte segunda. Hay dos muertes para aquellos que no buscan a Dios. Ahora bien, usted dice, yo no pienso en la muerte. Pero hace pocos días atrás yo prediqué este tema de Lucas, capítulo 12, y versículo 13 en adelante, y se lo voy a leer hoy día. Dice la Escritura en el título, el rico e insensato. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo Jesús, mirad y guardados de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Cuidado con la avaricia. Que algunos por la herencia son capaces de matar a la viejita. ¿Cuántos dicen amén? O al viejito. Y después se pelean con los hermanos. Y son capaces de quitarle todo a los hermanos por avaricia. ¡Avarientos! ¿No es un hombre? Mirad guardado de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola. Diciendo. La heredad de un hombre rico. ¿Cómo era el hombre? Era rico. Había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí. Diciendo. ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. ¿Derribaré mis graneros? Y los edificaré mayores. Y allí guardaré todo. Mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma. Alma. Muchos bienes tienes guardado. Para muchos años. Repósate. Come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo. Dios le dijo. Necio. ¿Cómo le dijo? Necio. Esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has guardado. ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién será? Así es el que hace para sí tesoros. Y no es rico para con Dios. Amén y amén. ¿Cuánto pueden dar gloria al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Pastor, ¿por qué leyó esta historia primero y luego la parábola? ¿Por qué la leyó? Porque esta parábola refleja el pensamiento del ser humano. De aquel que dice, comamos y bebamos. Total, mañana moriremos. Preocupémonos solamente de lo terrenal, de la carne, de aquellos que les gusta solamente, mi amigo querido, pensar en la vida terrenal y carnal. Este hombre que hoy día hemos leído en las escrituras, representa a aquellos hombres que no piensan en el día de mañana que morirán. Aquellos que no piensan en la eternidad, sino que piensan simplemente en el día a día, en pasarlo bien, tener grandes logros. Este hombre que leímos en la Biblia, era un hombre, dice, número uno era rico. Pastor, ¿quién habló de este hombre? Cristo. Cuidado que Cristo no miente. Tú soy mentiroso. Yo también he mentido muchas veces. Por eso cada mañana hay que pedir misericordia a Dios. Pero Dios no miente. Y Cristo dice que este hombre rico solo pensaba en algo que nosotros muchas veces hablamos, en el yo. Porque dijo que le había ido muy bien, tenía muchos bienes, había cocesado mucho aquel año y pensaba en sí mismo. Hablaba de sus graneros, hablaba de su alma, hablaba, mi amigo querido, de todo lo que tenía. Antes de hablar de la Biblia hay que dejarse tomar, mijito. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oye, aquí hay algunos que pasan borracho y empiezan a citar la Biblia. Para que hables de la Escritura hay que dejar de tomar. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Oye, si la Biblia es la palabra de Dios y el diablo también se conoce en la Biblia. Y el diablo a veces empieza, mi amigo querido, el diablo empieza a usar la Biblia, pero yo no le recibo al diablo. Yo le recibo a alguien que me diga, yo era borracho y Cristo me cambió. Yo era drogadicto y Cristo me cambió. Alguien que diga, yo estaba en la calle y Cristo cambió mi vida. Alguien que me diga, yo era político ladrón y Cristo cambió mi vida. A ese le creo, no me voy a ni a cuentear. Alaba lo que él vive. ¿Cuántas las palmas le alabanza al Señor? De verdad, la única manera que yo le creyera a un político sería que se convierta a Cristo. Y eso tendríamos que ponerlo a prueba, alaba lo que él vive. ¿Se imagina se convierte Giorgio Jackson? Oiga, santo es el Señor. Lo ponemos bien y a prueba, alaba lo que él vive. Alaba lo que él vive. ¿Su nombre? ¿Su nombre? Entonces, este hombre que hoy día hemos leído en las escrituras, este rico del cual habla la escritura, pensaba solamente en él. Y no le importaba a nadie más. Se fija que hablaba y en un momento de todo lo que habló, de lo que tenía, llega a decir en un momento, alma mía. O sea, él pensaba que él era dueño hasta su propia alma. Su propia vida, todo era de él. Yo, 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 yo y yo. Y así no son los seres humanos hoy día. Nadie piensa que tu vida no es tuya, es de Dios. Es Dios el que te da la vida. ¿Hay pensado algún día si Dios te quita el oxígeno? ¿Qué pasaría si hasta hoy día, dice el Señor, a este hombre que dijo que estaba rico y que tenía los graneros llenos y dijo, alma mía, come, bebe, rebosíjate, porque tenemos para vivir por muchos años. El Dios del cielo le dijo, necio. ¿Qué significa necio? Tonto, bobo. Qué tremendo, sinónimo, pero terrible. ¿Qué más? Fatuo, insensato. ¿Cierto? Le dijo, bobo. ¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Y lo que has guardado para quién será? Yo sé para quién va a ser tú. Para que se case con tu esposa. Cuántos le dan palmas de la vencer, señor. Para que se quede con la señora. Alába lo que él vive. Porque hay algunos que de verdad no tienen plata. La plata los tiene a ellos. Porque no pueden gastar un miserable dólar, ¿sí o no? No pueden gastar un billetito. No lo pueden gastar porque dicen que puede bajar la fortuna. Tienen que tener ahí. Oye, hemos visto unos millonarios. Los zapatos todos viejos. Sin calcetines. Comiéndose la mitad un huevo. Alába lo que él vive. Miserable porque no puede gastar. Porque en realidad no tiene plata. La plata lo tiene a él. Cuidado. Cuidado que la plata no es billete. La plata es un dios. Se le conoce como el dios mamón. Y para su información. Dígale a la hermana que como estamos en la prédica. Tiene que estar acá en la prédica. ¿Ya? Que invita a las personas a la prédica. Nos falta enseñar eso, ¿vale? O sea, los hermanos que estamos en la iglesia tenemos que estar en la prédica. Santo es el señor. Entonces, se le conoce como el dios mamón. Y el dios mamón, mi amigo querido, es mandado, dirigido por Satanás el diablo y que el señor lo reprenda. ¿Cómo puedo confirmar lo que estoy diciendo con la Biblia? Bueno, ¿quién se acuerda cuando Cristo ayunó 40 días en el desierto? Cuando Cristo ayuna 40 días en el desierto. Dice la Biblia que cuando iba a terminar el ayuno, dice que tuvo hambre y vino el tentador. ¿Y por qué no vino antes? Porque el diablo siempre tienta cuando tú estás en debilidad. Cuando tú estás casi amado, hermano, pero ahí, en el piso, ahí llega el diablo. Porque cuando alguien está fuerte, ahí no aparece. Las tentaciones te llegan cuando estás débil. Cuando tienes problemas. Santo es el señor. Me decía un hermano que salió del narcotráfico y ahora sirve a Cristo. Me decía un día no había ni para comer en la casa. Ahora que busco a Cristo no tenía nada. Porque he tenido que ser probado. Y pasar una y otra. Y todo salía mal. Y dijo, y a la medianoche viene un cabrón a buscarme a la casa. Y me llama por el nombre, salgo a la ventana y me dice, llegaron unos kilos. Y sabe, yo analizaba lo que él decía. Y lo que él decía, amado hermano, tiene mucha coherencia con lo que yo estoy predicando esta noche. ¿Sabéis cuándo el diablo va a llegar? ¿Sabéis cuándo va a llegar? ¿Por qué no llegó en los 40 días anteriores? No, cuando Cristo tuvo hambre. Estudia la palabra hambre, lo que significa. No, tú decir, no almorcé, tengo hambre. O sea, no es hambre. Lo tuyo es glotonería, lava lo que él vive. El hambre verdadero se encuentra al otro lado del mundo. ¿No entendí, lo entienden? La verdadera hambre, aquí en Chile no hay hambre. No hay hambre, porque aquí si vais a una feria, ¿cómo está el desperdicio atrás? Si las pilas de basura, pura mala, hermano, verdura, fruta. ¿Sí o no? Pero el señor de los hermanos fueron a una camioneta y llevaron desecho de eso para los cerdos, ¿cierto? Y yo le dije, pasa una manzana para acá. Alaba lo que él vive. Una lavaíte para adentro, vamos, alaba lo que él vive. Oye, aquí no hay hambre, como lo hay en otras naciones. Pero el tentador apareció cuando Cristo de verdad tuvo hambre y se la viva. Y lo tentó de grandes maneras. Y la Biblia lo registra. Ahora bien, mi amigo querido, tergiversó la Biblia. El diablo se sabe la Biblia mejor que tú, mejor que yo. El diablo conoce. ¿Por qué se la sabe? Pero si él estaba en el cielo. Si él era uno de los nuestros. Él estaba ahí arriba. Se cree que dirigía la alabanza. Era un querubín. De todos los rangos que hay en los ángeles, los serafines querubines. Ahí. Habían tres principales. Miguel, Gabriel y Luzbel. ¿Cuál es Luzbel, tu papá? Luzbel. Que se le cambió el nombre después que le dieron la patada abajo. Los profetas mayores hablan de Luzbel. ¿Y por qué fue expulsado del cielo? Oh, querubín, protector. Acabado en hermosura, dice la Escritura. Y cuando habla de él, dice que los primores de los tamboriles fueron creados para él en el día de tu creación. El diablo fue creado. El diablo no es creador. A él lo crearon. Y no lo crearon como diablo. Lo crearon como un querubín protector. Se cree que era el que estaba, mi amigo querido, y trabajaba en todo lo que tenía que ver en santidad, en alabanza. Era uno muy importante. Está el amado hermano, el de la guerra, el mensajero, y estaba Luzbel. El de la alabanza y santidad. Pero en un día, dice, fue hallado en ti maldad. Hubo orgullo en él. Y dijo, subiré y destronaré a Dios. Seré semejante al Altísimo. Se quería sentar en el trono. Una de las manías del diablo, una de las manías del diablo es que lo adoren. Siempre ha querido que lo adoren. Fíjate tú, en la tentación frente a Cristo. ¿Qué le pidió? Dice que la última tentación fue cuando le mostró todos los reinos de esta tierra. Oye, ¿le mostró Dubái? Le mostró todos los príncipes árabesos que están tapados en plata. ¿Sí o no? Los petroleros, los de los diamantes. Le mostró todos los tesoros de esta tierra. Y le dijo, mira, todo esto te daré. Como en un espejismo así se lo mostró. Todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Qué quería? Tapita, decía Andante del Mundo. Ahora ve lo que él vive. A su nombre. Todo esto te daré si postrado me adorares. Alaba lo que él vive. Cristo dijo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahí quedaste el diablo cuando dicen amén. El diablo usaba la palabra para atentar y Cristo usaba la palabra para reprender. Siento es el Señor. Siento es el Señor. Dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Porque a mí me fueron entregados los reinos de esta tierra. Y a quien quiero se los doy. Él se los da a los grandes músicos. Él se los ha dado a los grandes cantantes en esta tierra. ¿Quién crees tú que mueve esas masas de dinero que se los da a los carretoneros? Perdón, a los reguetoneros. ¿Quién crees tú que le da eso a esas alpargatas de Satanás? A esos títeres a los que hoy en día, amados hermanos, hablan de drogas, hablan de sexo ilícito. En televisión hablan de excrementos. Y la gente los aplaude. Que es muy linda su, mi amigo querido, que es muy linda su, su música. ¿Quién crees tú? Señor te reprenda, ruja del diablo. ¿Cuánto dice el amén, hermano? Los hijos de Satanás estamos trabajando. Dice el Señor te reprenda. Diablo asqueroso. ¿Cuánto dicen amén? A su nombre. A su nombre. Te reprenda, Satanás. Revuelcate, diablo asqueroso. El poder de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? El poder de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. Reprendo, diablo. Te reprendo. Ya no le den más importancia porque cerró el show para allá, mire. Ya estuvo bueno el minuto de show que se tomó. Déjalo ahí al diablo. Si quiere entrar, que entre yo de un bibliazo, lo saco para afuera. Un bibliazo de esta biblia pesa como un kilo y medio, dos kilos. Un bibliazo en la jeta queda, pero ahí va a quedar tranquilita. A nada va lo que él vive. Después un bibliazo, te va a ungir el Señor, va a hablar en lengua esta tarde. A nada va lo que él vive. ¿Cuánto dicen amén, hermano? A su nombre. Dele palma en alabanza al que vive. ¿De quién crees tú que son las grandes riquezas que mueven los carretoneros hoy día? ¿Del diablo? ¿O qué crees que Dios los bendice? Estaban entrevistando a uno de los más tatuados. Puro blin-blin. Estaba diciendo, no, si yo aprendí a cantar en la iglesia. Igual que los grandes. ¿Sabías tú que el rey del rock and roll se llamaba, no, Elvis Pélez? Ese fue corista. Fue de una iglesia. Tenía una alabanza, una canción que se llamaba La Oveja Perdida. La Oveja Perdida era él. Murió. Se lo llevó el diablo. Perdido. Así que se andé descarriado esta tarde. Mi amigo querido, te tengo que dar una noticia. Después de esta vida terrenal, hay una vida espiritual. Y no te vayas a aniquilar. La gente dice, cuando yo muera, quiero que quemen mi cuerpo. Quiero que los... ¿Cómo se llama la palabra? Encineren. Quiero que lo vuelvan polvo y lo arrojen así al viento en el mar. Y cree, la gente cree, amado hermano, que con eso ellos van a ser libres, como las aves. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Acaso la Biblia dice, mi amigo querido, que una persona cuando muere se aniquila? ¿Qué crees tú? A ti te digo, descarriado. ¿A ti te digo, descarriada? ¿Qué crees que cuando mueras? ¿Crees que te vais a aniquilar? Cristo habló de dos lugares eternos, donde el hombre puede ir cuando muera. O va al cielo con Cristo o va al infierno. No hay lugar medio. La iglesia católica es una mentirosa. La iglesia católica le ha mentido a esta humanidad. Ha dicho que hay un tercer lugar que se llama el purgatorio. ¿Qué es lo que es el purgatorio, pastor? Es una pulga en un laboratorio. El purgatorio es algo que inventó la iglesia católica. Es como el solarium que usa a las viejas ricas. Que se van a meter a una urna con electricidad. Y un poco de luz. Porque como parecen pantucas. Más blancas que fideos. Se meten ahí adentro y las mueven un poco. Le ponen la luz bien fuerte. Y de ahí salen todas y se arronan. Bronceadas. Así, mi amigo querido. Así es el solarium. Perdón, el purgatorio. Según los curas. Más cuenteros los curas, hermano. Los curas son mentirosos de la cabeza a los pies. Oye, pero que son falsos los curas. Pero se pasaron para mentirosos. Y la Biblia dice, mi amigo querido. En San Juan 8.44. Que el papá de los mentirosos es el diablo. Y los curas son número uno en mentirosos. Después de su papá que está allá en el Vaticano. El pancho. El pancho sí que es mentiroso. Ese sí que es mentiroso. ¿Cuál es el pancho este? No, el otro. El del Vaticano, dije. Que de igual se llama Francisco. Hablaba de lo que él vive. Acá hay otro Francisco. Hay santos. Estaban mirando. Me molestan los franciscos. Yo estoy diciendo, el papá Pancho es la bestia más mentirosa que pisa la faz de la tierra. Porque él dice que es el Santo Padre. Dice que tiene autoridad, poder. ¿Sabe lo que hacen los católicos ignorantes, ciegos? Hueca la cabeza tiene. Le besan la mano, le besan el dedo. Se le arrodillan al pontífice, al Santo Padre. Ay, que me río. Oye, para ser católico lo único que necesitas es ser bruto. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Pero si viene a Cristo, Cristo te abre el coco aquí adentro. Cristo me da sabiduría. Y abre la cabeza de pollo que tenís. ¿Cuánto dicen amén? ¿Por qué se llama papa? Se podía llamar cebolla. O zanahoria. Bueno, es un vegetal que tienen allá en Roma. En Roma, Italia. Santo es el Señor. Yo una vez estaba en Ecuador. Y los periodistas en televisión, yo tenía un programa en televisión en Ecuador. Y los periodistas me decían, viene el Santo Padre. Y yo le dije, a ver, perdón, ¿cómo dijiste? Viene el Santo Padre. ¿Quién te dijo eso a ti? No, todos los periodistas están corriendo a la noticia. Viene el pontífice. Viene el Santo Padre a Ecuador. ¿Sabéis que me dio tanta pena en Ecuador? Porque yo salí en televisión. La iglesia católica demandó el canal de televisión que yo predicaba. Alaba lo que él vive. ¿Sabe por qué lo demandaron? Porque yo salí en televisión con Biblia en manos, diciéndole que el Papa Francisco no es mediador. El Papa Francisco no es santo. El Papa Francisco es un mentiroso. El único, mi amigo querido, representante de Dios en la tierra, es el Espíritu Santo de Dios. Ningún hombre, ningún hombre, puede atribuirse los atributos que se pone el Papa Francisco. El Papa Francisco dice, mi amigo querido, que él está por sobre la autoridad de la Biblia. Oiga, que el Señor reprenda al diablo. Hace poco, tiempo atrás, el pontífice, que también le llaman el vicario de Cristo. Pastor, ¿qué significa vicario? Representante con plena autoridad. Es como si usted le firma un documento total a una persona y le dice, tú me representas en todo, delante de los bancos, delante de los tribunales, y ese permiso te da la totalidad de la autoridad. Vicario. Y dicen que el Papa Francisco es el vicario de Cristo en la tierra. Ay, qué ridículo, es más grande. Papa Francisco, el que hace poco tiempo atrás dijo, mi amigo querido, que la iglesia permitía que se casen hombres con hombres, mujeres con mujeres, que ya no hay nada de eso, de andar rechazando, y que él está en contra de todo aquel que predique un mensaje distinto. El Señor reprenda al Papa. El que tenga miedo se va para la casa, ¿ya, hermano? Y los que no tienen miedo, alaben a Dios. ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Cuántas alaban a Dios? ¿Cuántas alabanza el Señor? Seguimos. Por eso digo yo, desde el mayor poder que tiene la iglesia católica, que es la gran ramera de Apocalipsis, capítulo 18, y Apocalipsis, capítulo 19. Desde el mayor poder que tiene esa iglesia ramera, hasta el último poder del monaguillo. Pasando por cardenales, pasando por los curas, por las monjas. Oye, yo le digo a los católicos, muéstrame la Biblia, ¿a dónde sale eso? A ver, ¿quién ordenó alguna vez la Biblia a monjas? Esos pingüinos que andan con faldas largas hoy. ¿A dónde sale la monja de la Biblia? ¿A dónde salen los cardenales? Los cardenales aquí en Chile son unas flores. ¡Obispo! ¿Y cuánta cosa la iglesia católica se ha inventado? ¡Monaguillo! Yo estaba en México el fin de semana pasado, y un siervo allá me decía, fui monaguillo, pero no sé cuántos años. Y dice, me hice alcohólico bueno para el tinto, porque el cura, ustedes saben que el cura toma, pero toma del bueno. Manda a buscar un añejo no sé cuántos años, porque ahí hay plata para rato, hermano. Y toma del bueno, y dice que con él, antes de empezar, la eucaristía, se mandaban como medio litro cada uno. Y como andaban medio de la ayuna, dice que salían bien huasqueados, más huasqueados que león de circo, a dar la misa. ¡Santo es el Señor! Aprendió a tomar vino y del bueno dijo, alaba lo que él vive. Oiga, así, así está la cosa. ¡Santo es el Señor! ¡Todo lo que hace ese mundo católico es mentira! ¡Falso! ¡No es bíblico! Por eso nosotros le llamamos la impostora, la mentirosa. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¡Le decimos, amado hermano, la cazadora de recompensa, la cazadora de... ¡Herencias! Se me había ido la palabra. La cazadora de herencias. ¿Por qué? Porque la iglesia católica, todo el que no recobra, el que no cobre herencia por terreno, y por casa, y por cosa, venga para acá. ¡Venga para acá! ¡Venga para acá! ¡Es ave de raspiña! ¡Cuántos dicen amén! Y ahora piensa tú, ¿qué haces tú ahí? ¿A mí me habla? ¡Sí! ¡Traga hostia! ¿Tú qué pasáis como borrego delante del sacerdote con la lengua así? Yo te veo así, te doy un chachazo en la lengua, guarda esa lengua, y ven a Cristo, arrepiéntete, Cristo te ama, Cristo te perdona, Cristo te abre los ojos, Cristo te abre el entendimiento, ¿cuánto dicen amén, hermano? La iglesia católica no tiene poder para cambiar al pecador. La iglesia católica jamás ha mandado un alma al cielo, pero el infierno lo tiene lleno. Por eso que salimos a las calles y tenemos, mi amigo querido, la valentía para decirle a usted que sólo Cristo salva, que las imágenes son muertas, que las estatus no te pueden oír, que las estatus no te pueden salvar, y no importa qué santo católico tú clame, ninguno de ellos te podrá salvar, pero si viene a Cristo, Cristo te salva, Cristo te perdona, Cristo le va a en libertad, cuantos dicen amén al estador. ¿Qué tiene que hacer el amigo católico? Renunciar a la maldita idolatría. La idolatría es maldita, es una plaga. ¿Por qué a la gente le gusta la idolatría? Porque la idolatría es re papa. Oye, ser idólatra es re fácil, hermano. Imagínate, le habláis, le habláis a tu ídolo muerto que no te habla, le decís cualquier cosa al muñeco de palo y ¿qué crees que te va a responder? Les podéis decir lo que queráis. Santo es el Señor. En la antigüedad escuchaba yo que tenían un santo que cuando el santo no respondía, lo ponían de cabeza. Imagínate, le ponían un cigarro. El santo fumador ese. Le ponían un cigarro al muñeco y dicen que se lo fumaba. Oye, si tú has prendido un cigarro, el viento ahí, donde está pasando el viento, el cigarrillo se va consumiendo y la gente, ¡oh, se lo fumó! Mira la ignorancia la gente. La ignorancia. Los católicos, hermanos, pero como digo yo, lo único que necesitan para ser católicos es ser fruto. Una vez en Estados Unidos en un puente en California, había unos, cerca de una cantina, unos borrazos, siempre orinaban en ese puente. Y orinaban ahí y donde corría la orina, hacia abajo. Una línea de orina se fue para allá y la otra para acá y al medio quedó como la cara de la Virgen. ¿Sabe qué hicieron los católicos? Fueron a idolatrar la Virgen de la orina. ¿Sabe qué tuvo que hacer? Aquí en Chile llamamos al alcalde, ¿cierto? De la ciudad. ¿Sabe qué tuvo que hacer el que manda allá a la ciudad? Tuvo que ir con bomberos y llevar los camiones con agua a eso y pegarle una manguería a toda esa mugre y sacar todo, hermano. Los católicos están cortando el tránsito para ir a orarle. Hoy andan desesperados por orarle si hay alguna aparición. Si hay alguna cosa. Porque, oye, si se te aparece aquí una sombra o cualquier cosa aquí que tenga, amado hermano, un reflejo o algo parecido a Cristo, a la Virgen, en especial, se hace aquí un santuario. Y ahí vienen los católicos. De rodillas. Delante del santuario a pagar manda, a pedirle favores. Santo es el Señor y cuando uno lee la Biblia se da cuenta que nada de eso es real. ¿Tú ves alguna vez Cristo mandando a alguien a caminar de rodillas? Dime, como las monjas, las monjas Agustinas, esas monjas enclaustradas que están pagando los pecados y dicen que cuando les vienen deseos sexuales ellas se ponen de rodillas, en vidrio molido o en gravillas hasta que se les pase el deseo sexual. Mentira del diablo. El Señor las reprenda. ¿Cuánto dice el amén? Arrepiéntete de esta tarde católico y gola atrás y ven a Cristo. Cristo te perdona. Cristo te limpia. Solo Cristo salva. La Biblia dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Fíjense que no es de aquí abajo para arriba, es de arriba para abajo. Entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Cristo es el que vino a morir en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario no murió San Sebastián ni murió la Guadalude ni murió San Judas Tadeo ni murió la Churona ni murió la del Quincha. En la cruz del Calvario murió Jesucristo. Barón de dolores. Experto, experimentado en quebranto. ¿Cuántos lo alaban y bendicen su nombre, hermano? A él adoramos, a él bendecimos. Él es la rosa perfumada de Sarón. Él es el lirio de los valles. Él es la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuántos dicen amén? Alfa y Omega, principio y fin. ¡Rei de rayas! ¡Señor de los señores! Él es Jesucristo el dador de la vida el que vino a este mundo a salvar a los pecadores. Si el amigo católico escucha esta palabra y dice, pastor, ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Tengo que pagar una manda? ¿Tengo que pagar indulgencias? La iglesia católica vende un certificado. Tenís que pagar por él y te dan un certificado de perdón de pecado. Imagínate a Pedro Pablo dando certificado. ¿Cómo te llamás? ¿Cuántos pecados tenís? Dos millones. Tenís que pagar este cuento de tu pecado. ¿Y eso dónde sería válido? No sería válido en ninguna parte, hermano. Eso es para tranquilizarte la conciencia. Es como cuando entras al ataúd y te confiesas con el cura que está sentado adentro. Allá adentro el ataúd. Ahí está sentado el pingüino ese y tenís que hablar con él y te dice hijo porque soy hijo de él, pues. Te dice cuéntame tus pecados, hijo. Y ahí sale el otro. Sí, padrecito. Es que tu hijo es tu papá. Ahí le cuentas tú los pecados. Y de ahí el otro te ve una persiná y te dice ya va a tirarte cien padres nuestros y trescientas Ave María. y te dice Ave María que vaya a quedar bueno. Alaba lo que él vive. Vaya a quedar limpiecito. Y el diablo te dice amén. El diablo te ha cegado el entendimiento porque todo eso no es bíblico. Todo eso no sirve. ¿Cuánto dicen amén, hermano? La Biblia dice confesaos vuestros pecados a él. a él, no a ellos. En singular a él y él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quién puede perdonar al hombre? Cristo. Venir a mí todos los cargados y trabajados y yo os haré descansar. Esa sobre mí tu carga y yo te la llevaré. Esas son palabras de Cristo que invita a todos los seres humanos. Así como miró a Jerusalén desde arriba, miró las ciudades del monte Los Olivos con lágrimas en los ojos le dijo Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Hoy día el Señor igual te dice a ti. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces, amigo? ¿Cuántas veces, señora? ¿Cuántas veces, caballero? ¿Cuántas veces quise? ¿Cuántas veces quise? Perdonar tus pecados. ¿Cuántas veces quise? Juntar a tus hijos como la gallina. Juntar a sus polluelos debajo de sus alas. Más no quisiste. Y entonces declara juicio sobre la ciudad. Hoy día el Señor te dice hijo mío dame hoy tu corazón. Hoy día el Señor te dice venir luego dice Jehová y estemos a cuenta que si tus pecados fueran como la grana como las nieves serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana. Hoy día el Señor te dice hijo mío dame hoy tu corazón. Él te dice yo soy la puerta el que por mí entrara será salvo. Él te dice yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí. Pastor ¿qué tengo que hacer? Yo quiero ser salvo. Tienes que venir a Cristo. Cristo derramó su sangre por salvar tu alma. No vayas a ser igual que el rico insensato. que pensó que después de esta vida no había otra. Que pensó que aquí en la tierra mi amigo querido había que gozar comer disfrutar y no preocuparse por la eternidad. Que pensó que la vida consistía simplemente en los bienes materiales que tenemos. La vida vale mucho más que todo esto aquí abajo. tu vida tu alma vale más que todos los tesoros de esta tierra. Por eso en esta tarde yo te invito a que reacciones a tiempo. Andas perdido estás desorientado. Estás desorientado. Estás perdido. Perdiste el norte. Estás lejos de tu nación. Tu familia es cristiana. ¿Quieres mandar dinero para alegrar tu familia? va. Entrégate a Cristo esta noche y mándale un mensaje y dile entregué mi vida a Cristo. Será la noticia más agradable para tu familia. Ríndete a Cristo que mañana puede ser tarde. si hoy oyereis mi voz no endurezcáis vuestro corazón. Pastor ¿qué puedo hacer para ser salvo? Quiero ofrecerte una oración antes de terminar. Yo termino y me voy con los hermanos. Ya hemos predicado bastante rato aquí. Pero antes de irnos nos gustaría orar por ti gratuitamente. No te vamos a pedir nada. No te vamos a pedir nada. ¿No me van a pedir nada? No. Y si necesitas un apoyo te lo damos. No vinimos aquí a pedirte nada. Pero queremos ofrecerte una oración por salvación de tu alma. Estás perdido. Estás en tiniebla. Esta es tu noche. Entrégale tu vida a Cristo. ¿Pero cómo lo hago? Ahí donde estás levántame tu mano así como yo lo hago y voy a orar por ti. Dios te bendiga. Levántame su manito. Dios te bendiga. Dios bendiga esa mano arriba. ¿Hay alguien más? Levántame su manito. Solo hazme una señal. Quiero orar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Yo voy a orar por ti. Espérame. Espérame. ¿Hay alguien más? Levántame su manito. Así como yo lo hago. Levanta. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Solo hazme una señal. Atrás de la banca los hermanos estamos mirando. Si hay alguien levántame su manito. Sea valiente. Usted tiene que decidir. Dios te bendiga. Si hay alguien más levántame su manito. Una señal. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. El de naranjo. Escuchó la palabra. ¿Hay alguien allá? Dame una señal. Levanta tu mano. ¿Te atreves? Quiere entregar tu vida a Dios. Dios te bendiga, varón. ¿Hay alguien más? Yo estoy mirando a lo lejos. Si tú escuchaste la palabra. Allá, mire. Allá, mire. Allá. Levantó las dos manos. Dijo, para que me vean bien. Allá está. Dios te bendiga. La banca. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Por aquí. Dios te bendiga. ¿Hay alguien más? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Hay dos allá. ¿Hay alguien más? Dame. La oración es gratuita para ti. Si tú quieres. Vamos a orar por ti. Dios te bendiga. Esa mano arriba vale mucho. ¿Hay alguien más? Que levante su mano. Por allá. Quiero ver arriba tu mano. Es gratuito para ti. Es el regalo más caro. Para ti es gratuito. Pero Cristo no lo pudo comprar con plata ni con oro. Lo compró con su propia vida. Con su sangre. En la Cruz del Calván. Los que levantaron su mano vengan aquí al frente para orar por ustedes. Vamos a hacer una oración. Dios te bendiga, varón. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bienvenidos. Vente. Dios te bendiga. Acércate ahí. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Acércate ahí. Vamos a orar. Si hay alguien más, vente. Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón. Te bendiga, dama. Valiente. ¿Hay alguien más? ¿Hay alguien más? Es voluntario. Si alguien quiere pasar, puede hacerlo. El que no, ya sabe. La Biblia dice. Ir por el mundo y predicar el Evangelio. Esto que hemos predicado hoy día. El que creyere. Ahí viene alguien más. Dios te bendiga. Dios te bendiga. El que creyere. y fuere bautizado, será salvo. Y el que no creyere. Ustedes han creído hoy día. Pero el que no creyere, será condenado. Dios te bendiga. Bienvenido. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Y ahí viene alguien más. Doce. ¿Cuántas dan palmas de alabanza al Señor? Oye, no anda nadie aquí alrededor. Yo pensé que estábamos solos los hermanos. Y aquí hay doce almas. Para la gloria del Señor. ¿Quién lo hizo? Cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. Vamos a meditar. Vamos a ir a su presencia. Vamos a orar. No sé si sabes orar. No sé. Cierren tus ojitos. Yo te voy a ayudar. Bajo esa melodía maravillosa. Vamos a orar. Vamos a ir a su presencia. Santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón solo sabe decir, santo eres tú. Prendele el micrófono ahí. Yo estoy aquí. ¿Quieres entregar tu vida a Cristo? ¿Ya entregaste tu vida? Respiro. Tan cierto como la mañana se levanta al sol. Cierto como yo le hablo y él me puede oír. Dios te trajo aquí esta tarde. Dios te trajo. Dios va a cambiar tu vida. Él tiene poder. No hay nada imposible para Dios. Estás atrapado en vicio, en lo que sea. No importa. Yo tengo 41 años. Pero cuando tenía 20 años de edad estaba atrapado en la maldita pasta base. Nadie podía ayudarme. Nadie. Nadie. Mi vida estaba perdida. Pero me hablaron de Cristo. Yo acepté a Cristo como ustedes lo están aceptando hoy día. Oraron por mí. Lloré tres días. Tres días. Ustedes escucharon la palabra. Yo hice el llamado. Estas lágrimas son porque el Espíritu Santo ha tocado tu vida. Abre tu corazón. Ábrelo. Deja que fluya esa bendición. Levántate un mano. Que fluya esa bendición. El Dios del cielo es el que toca las vidas. Estas lágrimas, siervitos, estas lágrimas son porque el Señor, te ha tocado tu vida. Dios te va a ayudar. Dios me ayudó. Dios me ayudó a mí. Llevo más de 20 años aquí. Y de lo único que me arrepiento es de no haberlo conocido antes. Hoy día Dios va a hacer una obra en tu vida. Dios va a hacer una obra en ti. Él te salió al encuentro hoy día. Él tenía todo planeado. Él se salió al encuentro hoy día con esta palabra. Él preparó todas las cosas. Él preparó todo para que tú vinieras hoy día. Para que escucharas su palabra. Él preparó todo para que escucharas su santa y eterna palabra. Cuánto tiempo apartados. Cuánto tiempo en el mundo. El diablo ha tratado de matarte, destruirte. Pero Dios te ha traído aquí hoy día a escuchar esta palabra. El Dios del cielo va a limpiar tu vida. Él va a perdonar tus pecados. Lo que no puede hacer la religión lo va a hacer Cristo. Cristo, Cristo, Cristo va a limpiar tu vida. Él no va a hacer limpieza como le hacen los brujos. Él va a limpiar tu vida con la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Tiene poder para limpiar, para purificar. Esa sangre roja carmesí. Esa sangre que no coaguló. Esa sangre que 90 años después de que fue derramada, el apóstol Juan dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Los que vinieron al frente, oren conmigo, yo les ayudo. Elevemos una oración juntos. Digamos, Padre nuestro, he oído tu palabra y vengo ante ti. Señor, perdóname. Te necesito. Limpia mi vida. Borra todos mis pecados. Señor, te reconozco como el único salvador de mi vida. Gracias, Padre eterno, por dar a Jesucristo a la muerte en la cruz del Calvario para salvar mi alma. Yo acepto ese sacrificio. Lo acepto en mi vida. Recibo a Jesús como mi único salvador personal desde hoy y para siempre. Confieso con mi boca que Jesús es el Señor y creo en mi corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Que Dios le levantó de entre los muertos. Creo que Jesús resucitó. Incribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme templo de tu Espíritu Santo porque quiero servirte. Señor, salva a mi familia. Alcánzalos. No permitas que ninguno se pierda en el nombre de Jesús. Usa mi vida como instrumento para llevarles palabra, testimonio a mi familia. Amén. Vamos a orar por ustedes. Me ayudan hermanos, hermanas. Oremos por ellos. Oremos, oremos. Extiendan sus manos. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por cada una de estas almas que han venido hoy aquí, Señor. Oramos, Señor, Padre celestial. Cierre sus ojitos. Oramos, Señor, para que tú bendigas estas vidas. Oramos, Señor, Padre celestial, para que tú, Dios mío, le limpies. Señor, nosotros hemos predicado tu palabra. Y hemos, Dios mío, Padre celestial, tirado la red a la derecha. Así como tú nos enseñaste. Y aquí están las almas. Aquí están estas vidas. Derramando su alma delante de ti. Aquí están, Dios mío, como el hijo pródigo, Padre, volviendo a la casa del Padre. Aquí están, Señor amado, clamando delante de ti, Señor, por salvación y vida eterna. Señor, han venido con lágrimas al oír tu palabra. Señor, bendícelos, llénalos con tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo tiene poder para llenarlos. Señor, yo predico en este lugar y las almas vienen, Señor, pero ahora, Dios mío, eres tú el que tiene, Padre Celestial, que ir con ellos a sus casas. Yo no puedo, Dios mío, pero tú puedes ir en su corazón con ellos. Tú puedes hablar con ellos, Dios mío. Tú sabes cómo hacerlo. Tú eres experto, Dios mío, con los corazones de los seres humanos. Eres perfecto, Dios mío, en este trabajo. Guíalos, guárdalos, líbralos, pon cerco de fuego alrededor de ellos. No permitas que las malas juntas vengan. No permitas que los endemoniados se acerquen. No permitas que el diablo, Dios mío, vaya a arrebatar la semilla que hoy se ha sembrado en estas tierras. Guárdalos, 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 líbralos del mal. Yo reprendo todo espíritu del diablo en el nombre de Jesús. son tuyos, Padre, son tuyos. Guárdalos en el hueco de tu mano poderosa. Y como dice el Salmo 91, que el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Guárdalos, líbralos del mal, bendícelos. Si alguno está enfermo, sánalo, Dios mío. Por amor de tu nombre, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén y Amén. Levánten las manitos al cielo, levántenla. A veces cuesta, pero levántela, levántela. Levántela arriba y diga, ¡Gloria a Dios! 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 Déjenos adorar. Déjenos adorar. No anoten el nombre todavía. Déjenos adorar. Vamos, vamos. Adoremos al Señor. Adoremos, adoremos, adoremos. Adoremos, adoremos, adoremos al Señor. Cierren sus ojitos. Que su presencia esté ahí. No te desconectes. No te desconectes. No te desconectes. No te desconectes. Adora al Señor. Él va a hacer algo aquí hoy día. Él va a hacer algo aquí hoy día. Él va a hacer algo. Ya lo está haciendo aquí. Ya lo está haciendo aquí. Ya lo está haciendo. Abre tu corazón. Déjalo que te toque. Él es espíritu. Él no se ve. Déjalo que te toque. Déjalo que te toque. Él va a hacer algo grande hoy día aquí en tu vida. Él está haciendo algo aquí. Déjalo que te toque. Ya Él te trajo. Él te recibe. Él te recibe. Mira cuántos sufrimientos. Mira cuántas tinieblas. Cuántos peligros. Pero Él te trajo aquí hoy día. Array, arrascándo aquí. Arracándo aquí. Array, arrascándo aquí. Array, arrascándo aquí. Array, arrascándo aquí. Array, 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 arrascándo aquí. Mi alma te alaba. Mi alma te alaba. Mi corazón. Vamos, ayúdame, ayúdame. Creo en ti porque tú eres mi esperanza para ti. Porque me hiciste a tu imagen, oh Señor. Porque tú eres mis pasos al caminar. porque tú eres mi esperanza. Vamos. Vamos. Tengo en ti porque tú eres mi voz al cantar. Porque tú eres mi voz al cantar. Vamos. porque tú eres mi mente al pensar. Creo en ti. 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 Ahora que piso en los que quedan, en los que quedan, en salvación, de mi Navidad. Al saber que para ellos, que para ellos, la salvación también fue. He recorrido largos senderos y te quedan, que no hay mejor amor, el amor que te dio. Creo en ti. Creo en ti. Porque tú eres mi esperanza para vivir Porque me hiciste más luchar que no soy yo Porque tú eres mis pasos para cantar Vamos, levante su mano, adóralo Porque tú eres mi amor al cantar Porque tú eres mi amor al cantar Porque tú eres mi amor al cantar ¡Creo en ti! ¡Creo en ti! ¡Sí, Señor! ¡Creo en ti! ¡Oh, Señor! ¡Creo en ti! ¡Dale palma la alabanza! ¡Palma, palma, palma! ¡Son para Él! ¡Mi alma te alaba! ¡Mi alma te bendice! ¡Oh, Padre! ¡Oh, Padre! ¡Oh, qué lindo, Padre! Levante las manitos del cielo y démosle la gloria al Señor Digan ¡Gloria a Dios! 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 ¡Gracias, Señor! Desenvuelta que atrás de ustedes hay un hermano, una hermana Desenvuelta Miren atrás, les van a dar un abrazo ahí Bienvenidos Bienvenidos a la familia en la fe Bienvenidos Vamos a anotar su nombre Para orar por ustedes en la iglesia Les vamos a regalar unos tratados Con palabras del Señor Unos folletos ahí Oh bendito sea Dios ¿Cuál es a solo? Solo Quiero sentirte Quiero saltar y gritar Lleno de dolor Pues tú llenaste mi vida Que estaba tan triste Hoy siento gozo en mi alma Y soy muy feliz Más, más, más Quiero sentirte Quiero saltar y gritar Lleno de tu amor Pues tú llenaste mi vida Que estaba tan triste Hoy siento gozo en mi alma Y soy muy feliz ¿Cuánto han sentido al Señor esta tarde? ¿Cuánto han sentido al Señor esta tarde? ¡Qué lindo! 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 ¡Cuándo Él abre mi alma! Qué bello es estar con Él Porque estando con Él nada me faltará Porque estando con Él nada me faltará Porque estando con Él nada me faltará ¿Cuánto dice el Amén? Gloria a Dios Porque estando con Él nada nos faltará Nada nos faltará Qué lindo ¿Cuántos se han gozado hoy día? Nos vamos a ir contentos Vamos a orar por los enfermos y nos vamos a ir Si hay alguien que tenga alguna enfermedad Y necesite que oremos por él Véngase aquí al frente Confiando en el Señor Y vamos a hacer una oración Y a través de esta oración también nos vamos a despedir Dios le bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Dios te bendiga Vamos a orar por los que tienen alguna enfermedad Si hay alguna preocupación en su vida Que está enfermo de algo Véngase creyendo en el Señor Que Dios va a hacer la obra Gloria a Dios Gloria al Señor No hay nadie más Están todos sanitos Qué alegría No se van a poner triste usted Porque no hay más enfermos Sería el colmo No tenemos que alegrar Si no pasa nadie Yo más me alegro Gloria al Señor Pero con fe que Dios va a hacer la obra Bueno Francisco venga a orar Gloria a Dios Vos tenés que poner Francisco 1 Francisco 2 Usted ora para Por los enfermos Y a través de esta oración También nos despedimos Eterno Dios Padre nuestro En el nombre del Señor Jesucristo Dios mío Te damos las gracias Señor amado Dios mío Sentir tu presencia Dios mío Es lo más maravilloso Señor Que hemos experimentado En nuestra vida Amado Dios Se ha predicado tu palabra Dios mío Esa palabra que un día Dios mío Nos alcanzó a nosotros también Amado Dios Hemos visto tu gloria Ver un alma quebrantada Dios mío Es inevitable Señor No recordar Aquel día Dios mío Que tú nos llamaste Usted tuvo misericordia De nuestra vida Señor Cómo nos limpió Cuando perdonó Esos muchos pecados Dios mío Que había en nuestra Miserable vida Dios mío Cómo nos vamos a recordarlo Señor Y no hay nada Que se iguale Dios mío Al ver un alma Dios mío Señor Que viene a tus plantas Dios mío Al ver un alma Dios mío Estamos recompensados Ya no queremos Nada más Dios mío Señor del cielo Y sabemos Que usted también Se goza en los cielos Que hay fiesta En los cielos Cuando un alma Se arrepiente Ese es el motivo Dios mío Por el cual Todavía estamos En esta tierra Padre mío Para llevar Esa gloriosa palabra Esa palabra Esa palabra Esa palabra que liberta Que hace libre al cautivo Que corta las cadenas Señor Por eso te amamos Dios mío Porque somos Amado Dios Privilegiados De poder cargar Con esta palabra Por eso te honramos Te bendecimos Te damos a ti la gloria Porque esto no es nuestro Señor Eres tú el que toca los corazones Eres tú el que quebranta las vidas Eres tú el que convence De pecado al mundo Dice la Biblia Por eso te adoramos Señor Te damos las gracias Señor Nos vamos bendecidos De este lugar Algunos llegamos corriendo Dios mío Padre pero no es pérdida de tiempo Nunca va a ser una pérdida de tiempo Poder estar en tu presencia Señor Por eso te damos las gracias mi Dios Y ahora queremos orar Con todo el corazón Creyendo lo que dice la Biblia Dios mío Que pondríamos las manos Sobre los enfermos Y ellos serían sanos Usted le dijo a los discípulos Y estas señales seguirán A los que creen en mi nombre Echarían fuera demonios Pondrían las manos Sobre los enfermos Y estos sanarían Hemos visto como tu obra En sanidad muchas veces Dios Lo hemos visto Dios mío Nadie nos ha contado Lo hemos experimentado Lo hemos experimentado mi Señor Y yo clamo en esta hora Tu presencia Para que ese poder sanador Descienda Dios mío Sobre tus cuerpos Dios mío Ya fuera toda enfermedad Toda dolencia Toda preocupación No sé los problemas Dios mío No los conozco Pero sí conozco al Dios De los milagros Yo sé Dios mío Que la Biblia dice Que para el que cree Todo le es posible Que no hay nada difícil Para Dios Y que por sus llagas Fuimos nosotros curados Usted llevó nuestras enfermedades Nuestras dolencias En el madero de la cruz Señor Y conforme a esa palabra Dios mío Señor Declaramos sanidad Bendición del cielo Sobre aquellos que están oyendo Esta oración Señor Sobre aquellos que creen Dios mío Porque sin fe Es imposible agradarle a usted Pero para el que cree Todo es posible Por eso te honramos Y te damos las gracias Señor Nos vamos a ir de este lugar Dios mío Más no de tu presencia Quédate con aquellos Dios mío Que recibieron a Jesús Como su Salvador Te acompaña a cada uno De mis hermanos Dios mío A sus hogares Te damos las gracias Por esta linda bendición En el nombre de Jesús Señor Para la gloria del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amén 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 Y le damos la gloria a Dios hermanos Gloria a Dios Gloria a Dios Gracias 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 Gracias